Hola, mi nombre es Paul Donato, qué bueno tenerlos aquí en este primer episodio de Imperdible Historias Inéditas. En 1967, una joven se encontraba en la sala de un frío hospital teniendo un parto prematuro. Son esos momentos cuando tú te empiezas a preguntar tantas cosas en la vida, ¿qué hiciste bien? ¿qué hiciste mal? ¿por qué estás en ese momento, en esa situación tan incómoda, tan desagradable, tan que te golpea y te afecta demasiado? En realidad, esta joven, a los 17 años, salió de su casa producto de un embarazo también. Esta situación la llevaba a una segunda etapa de su vida, un segundo embarazo. Pero ella salió a los 17 años huyendo de una experiencia familiar donde los padres o los familiares, en vez de impulsar y ayudarla en sus sueños ideales, lo único que hacían era castrarle sus proyectos de vida. Así que ella encontró una salida en este hombre, en esta persona que le juró amor eterno y que de alguna manera decidieron tener un proyecto de vida, ambos decidieron juntos. No sé si todavía no estaban preparados ambos en este proyecto, estaban preparados para esta realidad. Sin embargo, ella se esforzaba lo más que podía de ser una buena y excelente esposa, una excelente madre. Pero parecía que nada podía cumplir las expectativas en ese matrimonio. Hoy se encontraba en la sala de un hospital, teniendo un parto prematuro. No sabemos si por el producto de las múltiples llamadas de teléfono que interrumpían en la noche para contarle, en esas noches de desvela, de que su marido se encontraba con otras personas, o por los múltiples comentarios que recibía de personas imprudentes, que en vez de decir cosas positivas y buenas, lo único que traían eran noticias desalentadoras, que fueron mermando, fueron golpeándole sus emociones. No sabemos si todo ese cúmulo hizo que de alguna manera se adelantara este parto que estaba predestinado para otra ocasión. Así que ella sintió ciertos dolores, llamó a su esposo y bueno, terminó en el hospital. En esos tiempos, los hombres tenían que permanecer afuera, no podían acompañar a las mujeres en ese proceso, en ese momento. Así que unas monjas la asistieron, que eran las que ayudaban en los momentos de parto. El bebé nació, pero a los pocos minutos le tuvieron que dar la triste noticia a esta joven, que el bebé había fallecido. Se lo presentaron y ella lo tenía en sus manos. Las monjas, para poder completar el proceso, le aconsejaron que era importante que le bautizaran a ese bebé, le dieran un nombre. Así que le preguntaron qué nombre quería ponerle. Pero ella estaba tan sumergida en el dolor, en la tristeza, que no era capaz ni siquiera de poder expresar nada. Así que con un breve gesto de la cabeza, simplemente le dijo que no sabía lo cual las monjas le pusieron el nombre de Pedro, con el cual lo bautizaron. Las monjas también tuvieron que darle la triste noticia al padre de lo que había sucedido. Y pronto se vería en la triste realidad de tener que celebrar un sepelio. En soledad y en tristeza, se tenía que enfrentar a la realidad, a los sentimientos de culpa, pero también al sentimiento y el deseo de ser padre. Y darse cuenta que también era un hombre, un varón, que había llegado a la vida, pero que tristemente había tenido que partir a la casa del padre. Ambos regresaron a casa y ese es el momento que en el transcurso del trayecto, a pesar que estaban cerca, se sentía como que fuera largo el trayecto. Los segundos se tornaban en tiempos. Llegaron a casa, esta joven se sumergió en una depresión muy profunda. Los días, las semanas pasaban, los años pasaron, pero su tristeza no cesaba. Todos apostaban a que el tiempo iba a sanar los dolores y a pesar que muchas personas le daban, le trataban de darle como aliento diciéndole que Dios le iba a dar un premio, que Dios iba a ser bueno con ella y que no se preocupara, que todas las cosas iban a cambiar y que tú iba a ser mejor. Parecía que nada de esas cosas aliviaran el corazón de ella. Fue a psicólogos, psiquiatras, tuvieron que medicarla, pero era imposible salir de ese estado emocional. Era como que cada vez que lo intentaba, se sumergía como en aquella tierra movediza, que mientras más lo intentas, más te hundes. También se dio cuenta de que ella tomaba pastillas anticonceptivas, porque los médicos le habían recomendado que era lo más oportuno por el proceso emocional que vivía y porque corporalmente todavía no estaba preparada para quedar embarazada nuevamente. Pero ella también reconoció y se dio cuenta de que esas pastillas, de alguna manera, le provocaban una depresión o le aumentaban los síntomas de depresión. Así que valientemente decidió quitarse las pastillas, motivada porque tenía una hija de tres años que tenía que velar por ella. Un esposo que también tenía que cuidar, que estaba estudiando sus últimos años de universidad, que tanto le habían costado y que también tenía que reincorporarse a la vida familiar nuevamente. Así que dejó de tomar los medicamentos y a los pocos meses el periodo fue interrumpido. Pero antes de llegar ese periodo, ese momento, ella ya sentía en su interior que algo estaba sucediendo. Así que va al médico, le pide al médico que le haga un examen cuando le dan la noticia de que nuevamente estaba embarazada. Son esos momentos que tenemos esos sentimientos encontrados. Ella se veía parada en una avenida donde de frente venía el temor, el miedo. A un lado, la preocupación, la tristeza. Por otro lado, la alegría. Pero por detrás venía una expectativa de qué es lo que iba a suceder, que iba a pasar en los próximos meses. Así que esos sentimientos encontrados, la fueron acompañando en este proceso de gestión que mes a mes crecía. Vivió momentos donde la presión arterial se le subió, donde los antojos también la acompañaron, pero también continuaban las llamadas de teléfono en horas inoportunas y mensajes de personas inapropiadas. Son esos momentos donde tú tienes que hacer un alto, como lo hizo esta joven, a darse cuenta de que tiene que pararse en ese proceso, en esa brecha y darse cuenta que nadie le va a poder dar lo que uno posee. Pasaron los meses y la inquietud en su vientre de este ser que crecía era cada vez mayor, lo que aumentaba también sus sentimientos encontrados. El médico cada vez que la chequeaba le decía que el niño daba la vuelta, se ponía de cabeza, que el ser que estaba creciendo en su interior era muy inquieto, lo reflejaba con muchos golpes. Pero en realidad el ser lo único que le estaba transmitiendo era que estaba vivo, que sentía la tristeza y la profundidad de su amor, pero que estaba vivo. Así que pasaron los meses, llegó el gran momento y se estaba celebrando en el Madison Square Garden en el mes de diciembre, una pelea de boxeo estelar de Mohamed Ali con Oscar Bonavena. Ambos estaban disputándose un título mundial y en ese momento parece ser que este ser se dignó a querer salir, a encontrarse con esa madre. Así que la llevan al hospital, producto de las contracciones, pero en el hospital le dicen que todavía no era el momento, que faltaba incluso mucho tiempo, que se devolviera. Pero este ser estaba dispuesto a nacer porque no pasaron ni tres horas más cuando tuvo que regresar al hospital y un 8 de diciembre de 1970 a las 2 y 45 de la madrugada nació un varón, un niño que le devolvería la felicidad, la alegría a esta madre. Son esos momentos donde los sentimientos no hay cómo expresarlos. Son esos momentos donde las expectativas son tan grandes. Su hermanita, que había escuchado la noticia, se había levantado muy temprano a darle el regalo a su madre porque el 8 de diciembre en Panamá es el Día de las Madres, así que ella se levantó a dejarle el regalo y se encontró con la noticia de que la mamá no estaba, que estaba en el hospital y que había tenido un hermano. Así que ella insistió que ella quería ir al hospital, que quería ver a su mamá, llevarle el regalo, pero también quería conocer a su hermano. Así que la llevaron. Y en ese tiempo, en la familia, había sido visitada por un joven que había venido de los Estados Unidos, un primo de la niña, que había dejado una marca muy profunda en su interior. Así que cuando decidieron colocarle el nombre, ella intervino pidiéndole que quería que le pusieran el nombre de aquella persona que había sido su primo y que ella quería tener ese recuerdo de por vida. Así que accedieron al nombre y le pusieron el nombre de Paul. Así fue como me nombraron. Todos nosotros en nuestra vida tenemos momentos de sufrimientos, momentos de dificultad, momentos que tenemos que de alguna manera convertirlos en grandes oportunidades. Nuestra vida es como este vaso. Es transparente, pero está diseñado que en la vida se ha vertido de muchas experiencias para que otros puedan beber de ellas. Puedan beber de esas experiencias, de esos momentos, que los pueden ayudar a convertirse en un puente o convertirse en un eslabón para poder salir de ciertas circunstancias y situaciones. Esta historia puede ser la historia de muchas personas que hoy me ven y me escuchan. Pero estoy seguro y estoy convencido de que nadie puede darte lo que no tiene. Todos tenemos el deseo de sentirnos amados. Y a veces buscamos el amor en el lugar equivocado. Buscamos el amor de personas que no son capaces de amarnos como nosotros lo necesitamos porque ellos aún tampoco han experimentado el amor. Yo solamente quiero decirte que Dios siempre tiene un propósito, que solamente sus planes se cumplen, que Él escribe derechos en líneas torcidas, que hay proyectos que por más que nosotros intentemos, no se cumplirán porque hay algo mayor que no entendemos. ¿Por qué murió Pedro? No lo sé, pero posiblemente era para yo nacer. Posiblemente para darle la alegría a mi madre, para devolverle un poquito de esperanza, para que también se encontrara con ese amor de Dios. Para que se diera cuenta que en la historia pueden haber muchos momentos de golpes, de dificultades y muchos tropiezos. Y que lo más importante no son las veces que te caigas, sino las veces que tengas la capacidad de levantarte. Todos tenemos proyectos de vida. Y ahí donde tú estás, Dios tiene un plan maravilloso. Dios tiene algo más grande de lo que tú te puedas imaginar. Y hoy estamos viviendo momentos muy difíciles. Pero todos vivimos momentos difíciles. Hoy puede ser un momento circunstancial, pero siempre tendremos momentos circunstanciales en nuestra vida. Momentos para convertirlos en oportunidades creativas. Quiero que en este día, a través de esta historia, te lleves esperanza, alegría y convicción. Que Dios te ama, que Dios está escribiendo una historia y que vienen los mejores capítulos de tu vida. Créelo. Mi nombre es Paul Donato y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!